La, 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 la Eh, la, 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 la ¿Dónde estarán mis canciones de rumba? Mi huaracha, mi tambor ¿Dónde están mis canciones de rumba? Mi huaracha y mi tambor Que quiero viajar los mundos del sol Con la melodía de buen huaracho Con la bomba arriba de mi corazón Y que siempre vive el sabor de nuestras antillas La, 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 la Cantando iré mi rumba llevaré a todos los rincones La, 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 la Y cambiaré La tristeza que puede encontrar Con mis canciones Soy ese sabor tropical que nace para jugar la gente Por donde voy El repique del tambor a mí me llama Y la rumba me llena de emoción Soy ese sabor tropical que nace para jugar la gente Por donde voy Cantando iré mi rumba Cantando iré yo seré muy bien Con mi cantar yo llegaré Soy ese sabor tropical que nace para jugar la gente Por donde voy Pero yo soy ese sabor tropical que nací para curar la gente Por donde voy Soy ese sabor tropical que nace para curar la gente Por donde voy He tenido la experiencia de llegar a otros lugares Y cantarle a todo el mundo Oye lo bien me encantaré Soy ese sabor tropical que nace para jugar la gente Por donde voy Como Mira a mí Epa ¡Vaya! 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 La Rumba ¡Vaya! Que te cura La Rumba viva Que te cura Lumba Tres toques de dulcura La Rumba Que te cura Prepárese bailadores Porque tú es lo que te esrumbas La Rumba Que te cura Ay Que esto es para los rumberos Ay Que lo lleva la Lumbra La mulata cuando baila, oye se menea con sabrosura La mulata que te cura La mulata cuando baila, oye se menea con sabrosura La mulata cuando baila, oye se menea con sabrosura La mulata cuando baila, oye se menea con sabrosura La mulata cuando baila, oye se menea con sabrosura